El defensa del club poeta Pedro Requena rescata el triunfo conseguido ante Alianza Atlético de Suyana, sin embargo agregó que deben mejorar para estas fechas que faltan. Sí, sí, como tú lo dices es importante el resultado, por ahí no de la forma en la que queríamos, por ahí no se nos dio el juego que queríamos, que proponíamos para este partido, pero como tú lo bien dices, rescatamos el resultado. Bueno, si bien aún el torneo es largo, pero la idea es mantener este ritmo hasta las finales. Sí, sí, obviamente tenemos que seguir con este ritmo, mantenernos ganando el local y seguir robando puntos de visita, que por ahí eso nos puede mantener en el primer lugar. El entrenador vallejiano optó por algunas variantes que funcionaron y hoy ya el plantel se proyecta al partido antes por Loreto. Sí, un partido que se va a hacer seguro muy difícil, no en una cancha complicada, un rival que quiere levantarse de los puestos en los que se encuentra, pero nosotros creo que tenemos armas, vamos a tener que mejorar muchas cosas que este domingo no nos salieron bien para poder conseguir un buen resultado. Personalmente, ¿qué es lo que rescatas de este grupo que viene sumando, que viene ahí empujando? No, la unión creo que todos estamos con el mismo objetivo, creo que todos estamos empujando, por ahí se están dando las oportunidades, ya algunos compañeros que no venían por ahí jugando, la están aprovechando y eso es rescatable. El equipo el martes retomará sus labores en horas de la tarde.